Han sido días de muchas emociones, de sentimientos encontrados y de recuerdos que han vuelto a la memoria de Meghan Markle. Y es que Harry y Meghan viajaron a Londres por diversos compromisos, pero lo que nunca se imaginaron es que durante su visita perdería la vida la reina Isabel II. Lo cierto del caso es que los conocidos duques de sus sets estaban en suelo británico cuando todo sucedió. Recientemente le hemos visto junto al rey Carlos III y el resto de los Windsor en el último adiós a la reina en la abadía de Westminster. Se ha celebrado un histórico funeral de estado al cual han acudido más de 2.000 personas. Incluso al llegar al templo la vimos con un gesto bastante serio y cabizbaja, aunque realmente fue después del servicio religioso cuando no pudo evitar la emoción y rompió a llorar. Meghan protagonizó estas imágenes tan significativas que demuestran que, pese a todo lo que han vivido en estos últimos años, Isabel II era intocable tanto para ella como para Harry. Las lágrimas de Meghan han sido muy comentadas en medios internacionales y redes sociales, pero también lo ha sido otro detalle que no ha pasado desapercibido. La que fuera protagonista de la serie de televisión Sweets lució un maquillaje muy intenso destacando especialmente la mirada. Meghan no solamente se perfiló los ojos con un lápiz de color negro, sino que también utilizó unas sombras en tonos rosas con efecto metalizado. Por lo que se aprecia entonces en las fotografías también podría haber recurrido al uso de pestañas costizas, un look que nada tiene que ver con el que llevaba cuando era de la familia real. De hecho se dice que el maquillaje que llevaba Meghan Markle tiene el sello de Meghan, y en cuanto a su piel, siempre fue muy natural y muy luminosa, y los labios en tono rosa claro. Estas imágenes de Meghan cobran aún más significado no solo por su emoción al despedirse de la reina, sino también porque las mismas se desarrollaron en el lugar donde ella misma se estuvo casando con el príncipe Harry. Incluso luego del funeral de estado en la abadía de Westminster, todos pusieron rumbo al castillo de Windsor, donde tuvo lugar el último dios cargado de simbolismo, un servicio religioso en la capilla de San Jorge al cual estuvo acudiendo la familia real británica al completo, miembros de la realeza y algunos integrantes del personal. Los conocidos duques de Susettes, que además tienen fijada su residencia en los Estados Unidos, confirmaron también que van a permanecer en Londres hasta el final del luto por la partida de la reina Isabel, que según estuvo anunciando el rey Carlos III, terminará siete días después del conocido funeral. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.